Seguimos con nuestra cámara recorriendo las calles de la ciudad, como diría Babi también en el programa de la mañana. Y bueno, pasamos por prensa de la Municipalidad de Pehuajó. Y acá tenemos el agrado de poder entrevistarnos con Esteban Fauré, que es el encargado justamente de prensa, de lo que es difusión de todas las actividades municipales. Gracias por recibirnos. Buenos días, Esteban. Bueno, gracias a ustedes por visitarnos y, por supuesto, ya que nombrabas a Babi, mandarle un saludo. Tenemos comunicación siempre y realmente compartimos esto, porque la información es compartirla, ¿no? La gente necesita enterarse y la gente necesita comunicación. Así que es bueno esta charla que mantenemos habitualmente y, sobre todo, esta visita. Hay muchas actividades que se han ido desarrollando. El Intendente Municipal, por ejemplo, en estos días ha realizado entrega de varios subsidios a entidades. Hay una política que lleva adelante siempre en esto, que es de que, a través de las obras que las instituciones llevan adelante con esos subsidios, también es otra forma de hacer cosas por trabajo. Y las propias instituciones son quienes la administran en forma mejor que lo que puede decir el municipio. Así que Bomberos Voluntarios, por ejemplo, de Guanaco, que recibió un subsidio de 40.000 pesos, que va destinado al inicio de una obra fundamental para ellos, que son los baños, los vestuarios, cuando se hace una actividad generalmente de rescate, de práctica, el bombero llega al cuartel y necesita los elementos lógicos innecesarios, como, por ejemplo, ducharse, cambiarse. Bueno, eso es lo que necesita y con esto comienza la obra. Estaban muy contentos. También el día de ayer el Intendente Municipal estuvo en el Instituto Número 13, donde le entregó un subsidio de poco más de 103.000 pesos, que va destinado a una de las áreas, a una de las carreras de alimentación, pero también va a cubrir necesidades de la institución. En este sentido, fue recibido por la directora, Graciela Greno, y todo el plantel de alumnos realmente se hizo en el parte de la institución, en cuerpo docente, y en este caso, junto con Miriam Irastorza, la presidenta del Consejo Escolar, y también el profesor que es candidato a unidad ciudadana, en este caso, Carlos Amoroso, acompañó a hacer esta entrega, y fue muy bien recibida porque, como lo dijo Graciela Greno, durante la gestión que ella tiene como directora de casi 12 años, el municipio y el Consejo Escolar han estado permanentemente. Y ya han hecho reformas, se han arreglado techos, se han hecho veredas. Me imagino la alegría más considerando que, por ahí, a nivel provincial, está claro que hubo un recorte en la parte educativa, en todo lo que es este tipo de ayudas y demás. Así que, qué bueno que el municipio esté atento a esa necesidad, ¿no? Claro, es una cifra realmente muy importante la que el municipio ha ido llevando adelante a través de la parte educativa. Incluyamos en esto la parte de becas también, que es un aporte para la educación. Imaginante que, en este caso, hoy se entregan las últimas, algunas que quedaron por cuestiones de trámites, y estaríamos llegando a los 4 millones de pesos en becas este año. Bueno, todo eso también va a la educación. Así que, en este caso, hoy también está entregando otros subsidios, en unos momentos más, a clubes. Bastante actividad en este sentido. Y, bueno, hay otras actividades que se van llevando adelante. Los invitamos a ustedes a ir a tomar nota. Está muy bueno que, de repente, puedan ir, por ejemplo, a una obra muy importante que se está haciendo, que es la obra del Canal Venezuela, que va a cambiar mucho la perspectiva de la ciudad. Un canal de asilo abierto, pero ordenado, con barandas, cementado, con veredas, pavimentado, como allá hay una parte importante. Y, en este caso, se está trabajando sobre los puentes, para la construcción de los puentes, que van a ser la unión de Pebojo. Es decir, la zona actual de la ciudad, con la nueva urbanización en el campo, en el escampo de la Peña. Allí, digamos, se está construyendo el barrio. Y es fundamental, digamos, unir la ciudad. Como dijo una vez, el intendente va a ver a calle, donde, partiendo de Pellegrini, se va a llegar hasta Pastor Ibañez. Entonces, de una forma interesante de unir la ciudad. Así que, también se está trabajando, los invitamos a ver el movimiento de actividades, como también se está trabajando en el acceso Güemes, con una remodelación del acceso. Recordamos que, en su momento, se había hecho el acceso nuevo, unas colectoras. Bueno, quedaron cosas para hacer. Se están haciendo tarse las nuevas, que los vecinos habían pedido. Vimos iluminarias por ahí también. El tema de iluminarias, hay una movida ahí. Se va a iluminar todo. Si se va a iluminar, se va a colocar un semáforo en el sector de la Escuela Técnica, que le habían despedido. Y se va a colocar un cartel de entrada, sobre ahí, digamos, llegando a la ruta 226. En el cruce con la ruta 226. Que también es algo que siempre se comentó, y la gente lo habló en forma cotidiana, diciendo, uno pasa por la 226, y no se encuentra a la entrada del pebojo. Bueno, va a haber un cartel que se va a poner, de la misma forma que se está terminando, que faltan las letras solamente en el acceso al billar. Bueno, con respecto a la iluminación, también hay como una inquietud en algunos sectores políticos, es decir, de iluminar ese acceso que es de la 226, creo que es por el acceso Güemes, ¿no? Y claro, bueno, se va a hacer una iluminación total ahí de esa zona, y entonces, en este sentido, se va a llevar adelante, digamos, todo un trabajo de colocación de columnas, tanto para las colectoras como para los carriles centrales. Cuando me dijiste de los semáforos, me diste una alegría, porque estamos tomando en cuenta de que el tema del tránsito es un tema hoy, y bueno, estamos viendo la preocupación del municipio en instalar semáforos y elementos que puedan mejorar y prevenir los accidentes a nivel local. Sí, el tema de prevención es importante, sobre todo este semáforo puntual, ¿no? De todas maneras, uno debiera conocer las disposiciones de tránsito y saber cómo tiene que manejarse tanto en calle como avenida, pero hay lugares puntuales que se necesitan, como el caso de la escuela técnica, ¿no? Ahí en ese sector. Y en la prevención también, tener en cuenta que algo que se está terminando y dentro de poco va a instalarse son 150 cámaras de seguridad, que van a estar en los accesos, que hay cámaras para lectura de patentes, que concretamente van a ampliar esta capacidad, habría 172 cámaras en la ciudad, y también va a haber en las localidades, en los accesos. Bueno, esto, digamos, ya lo habíamos anunciado en su momento, que estaba a través de nuestro sitio de información, de Facebook, de Prensa P.O.J. o a través de nuestro sitio de información, también en la página, que aprovecho ya para informar del link, www.pebojo.gov.ar, está la información de la instalación de un nuevo lugar de monitoreo que está frente a la plaza de Tarea. En ese lugar, allí, digamos, lo que era la casa de campo, en Los Altos, se está ya ajustando y va muy avanzado lo que va a ser el nuevo centro de monitoreo para llevar adelante este control de 150 cámaras en la ciudad. Todo tiene que ver con el tránsito también. Por eso, de todo, es muy importante. Bueno, sabemos que estás reocupado y tenés que salir, así que te dejamos. Te agradecemos mucho tu tiempo y no sé si querés agregar algo más como para cerrar esta nota. No, agradecerles y, bueno, los esperamos. Vengan cuando quieran. Estamos aquí para la información. Muchísimas gracias, Esteban.